Si yo tuviera en la mañana las grandes alas para volar yo muy contento me trasladara a las riberas del cana Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi señor y yo con jubilo cantaría con miles de ángeles alrededor Allí no hay llanto, no hay amargura y no se sabe lo que es dolor Allí es todo, paz, alegría, allí es todo, paz y amor Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi señor y yo con jubilo cantaría con miles de ángeles alrededor Si yo tuviera en la mañana las grandes alas para volar yo muy contento me trasladara a las riberas del cana Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi señor y yo con jubilo cantaría con miles de ángeles alrededor Allí no hay llanto, no hay amargura y no se sabe lo que es dolor Allí es todo, paz, alegría, allí es todo, paz y amor Ángeles blancos me llevarían a la presencia de mi señor y yo con jubilo cantaría con miles de ángeles alrededor Con miles de ángeles alrededor Gracias por ver el video